Hola, muy buen día a toda la comunidad de Por Privé, soy Luis, entrenador de fitness. Hoy estoy acompañado con Blanca y nosotros dos los vamos a estar guiando durante toda la rutina. La rutina de hoy no van a necesitar nada de equipo, va a ser trabajo de core, va a estar bueno, espero que les arde un poquito, vamos a estar trabajando 20 segundos cada ejercicio, ¿va? Entonces, primer ejercicio vamos a hacer flurry kicks, voy al piso, voy a ir boca arriba, activo el abdomen antes de levantar las piernas, ahora subo y voy a ir alternando piernas, una y una, abajo y arriba, 20 segundos, vamos a tener 10 segundos de transición y después vamos a hacer heels crunches, igual en la posición que estábamos, plantas al piso ahora, desde ahí me voy a ir hacia los costados, ¿ok? También recuerden activar el abdomen primero, a ver otra vez, ahí, me levanto, flexiono bien la espalda y ahora vamos a ir alternando lados. Tips para hacerlo un poquito más complicado, junten bien sus pies para que estén un poquito más lejos o también llévenlos hacia afuera, ¿va? Para que tengan que mover un poquito más. Entonces, heels crunches, después vamos a hacer visit ups, igual 10 segundos de transición, me quedo boca arriba, desde ahí flexiono, intento ir hasta las puntas de los pies, ¿ok? Flexionando bien la cadera, doblándome completamente. O en dado caso que sea muy complicado, puedo flexionar las rodillas e ir por afuera hacia los tobillos, ¿va? Esto lo hace un poquito más sencillo. Vamos a terminar con esto, 10 segundos de descanso y después vamos a hacer hollow hold. Para el hollow hold, igual boca arriba, activo muy bien el abdomen, subo mis pies y llevo los brazos arriba. En dado caso que a la hora de yo subir mis pies, extienda la espalda, veráslo una vez. Desde ahí flexiona primero la espalda, sube las piernas y extiende la espalda. Si me llega a pasar eso, es que yo no tengo todavía la fuerza necesaria para mantener el abdomen activo. En dado caso, vamos a flexionar las rodillas un poquito y los brazos abajo, también lo va a hacer más fácil, para que puedan mantener activo el abdomen todo el tiempo, ¿va? Eso es lo más importante de este ejercicio. Entonces, vamos a estar haciendo 20 segundos cada ejercicio. Después del hollow hold, vamos a tener 30 segundos de descanso, ¿va? Y lo vamos a hacer tres veces los cuatro ejercicios. Me cansé. Sí, estuvo cansado. Entonces, vamos a empezar a calentar un poquito, vamos a enfocarnos más en todos los músculos del core. Así que vamos a empezar con el compás cerrado y vamos de lado a lado, venga. Eso, muy bien. Vamos a intentar mover todo el cuerpo, sin embargo, vamos a poner un poquito más de énfasis en todos los músculos del core, ¿ok? Ahora abro mi compás, flexiono rodillas y vamos a hacer giros. Eso, de un lado al otro. Perfecto. Calentar bien para estos ejercicios es súper importante, para evitar lesiones, para llegar bien preparados, para aprovechar al máximo el ejercicio. Nos detenemos, voy a flexionar cadera, hago un good morning y regresamos. Eso, otra vez. Bajo y subo. Extensión completa. Bajamos y vamos hasta arriba. Uno más. Ahora vamos a bajar derechitos. Saco la cadera hacia un lado. Y subo. Bajo derecho. La cadera hacia el otro lado. Subimos. Perfecto. Dos veces más hacia cada lado, ¿ok? O sea, cuatro en total, dos hacia cada lado. Eso, última. Ok. Vamos a abrir un poquito más el compás. Voy a bajar las manos al frente. En medio. Atrás. Subo y extiendo cadera, ¿ok? Entonces, bajo al frente. En medio. Atrás. Subo y hacemos extensión de cadera. Y repetimos. Venga. Eso, muy bien. Una más. Última repetición ahí. Muy bien. Brazos arriba y abajo. Otra vez. Abrimos el compás. Voy a mantener una mano arriba. Vamos a hacer windmills, ¿ok? La vista siempre hacia mano que tengo arriba. Con mi otra mano voy a bajar deslizándola por la pierna hasta la punta del pie. Llego arriba y cambiamos de mano, ¿ok? Entonces, venga. Vamos a hacer repeticiones de ese ejercicio. Hacia un lado y hacia el otro. Mi brazo con los dedos siempre apuntando hacia el techo, ¿ok? Esa debe ser la dirección que deben tener mis dedos. No quiero que bajen el brazo a la hora de bajar. Siempre perpendicular al piso y al techo, ¿ok? Venga. Una más hacia cada lado. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer inchworm. Igual, me mantengo ahí, compás abierto. Bajo las manos al piso. Empiezo a caminar un poquito con mis manos. Voy a intentar ir lo más al frente que pueda. Eso. Y regresamos. Intenten no extender la espalda otra vez, ¿va? Que no bajen y me hagan esto. Entonces, vamos a hacer tres más. Cuatro en total. Y con esto vamos a ver terminado el calentamiento. Venga. Vamos hacia atrás. Eso. Perfecto. ¿Cuántos te faltan? Muy bien. Vamos por esa última repetición. Eso. Excelente. Activo muy bien el abdomen. Regresamos y vamos hasta atrás. Perfecto. Entonces, como les decía, vamos a hacer cuatro ejercicios. Veinte segundos de trabajo. Va a haber diez segundos de transición entre cada ejercicio. Excepto al final vamos a tener treinta segundos de descanso para que se recuperen muy bien del abdomen, ¿va? Y van a hacer tres rounds. Entonces, ¿lista? Lista. Muy bien. Quince segundos para empezar. Nos vamos acomodando. Empezamos en diez segundos, ¿ok? Primer ejercicio que vamos a hacer son flutter kicks. Boca arriba. Recuerden, en todos los ejercicios, en casi todos, activar el abdomen, ¿ok? Flexionar muy bien la espalda. Eso. Subo piernas y vamos alternando. Una y una. Una y una. Perfecto. Venga. El abdomen siempre bien activo. Es súper importante. Eso va a depender muchísimo de qué tan eficiente va a ser el ejercicio, la rutina, todo el workout, ¿va? Entonces, manténgalo bien activo. Venga. No bajo, no bajo. Perfecto. Diez segundos de descanso. Vamos a llevar las plantas al piso. Misma posición. Activamos el abdomen y vamos de lado a lado, ¿ok? Heels crunches. Así que, venga, vámonos. Eso. Perfecto. De un lado al otro. El abdomen siempre bien activo, ¿ok? Súper importante estar bien flexionados y vamos a ir alternando lados. De un lado al otro. Eso. Hasta el talón del pie. Perfecto. Venga. No descanso, no descanso. Son 20 segundos. Muy bien. Descansamos 10. Ahora vamos a hacer bici dobs, ¿va? Recuerden, la escalación sería flexionar la rodilla y tocar los talones. Así que, venga, empezamos. Si no, si tengo la fuerza suficiente para hacerla como blanca, como blanca, ¿ok? Eso, venga, hasta arriba. Trabajo constante. Vamos a mantener un ritmo. No quiero que las hagan rapidísimas. También estamos buscando calidad en los movimientos, ¿va? Venga, vamos por un último. Perfecto. Descansamos 10 segundos. Último ejercicio. Vamos a hacer hollow hold. Y después descansamos 30 segundos. Entonces, ¿lista? Venga, activo el abdomen. Brazos arriba. Recuerden, bien activo el abdomen. Eso, deben de estar bien duras para que yo les pueda bajar los pies. Y que todo el cuerpo se mueva, ¿ok? Esa es la activación muscular que estamos buscando en este ejercicio. Todo el tiempo apretando bien el abdomen, lo más que podamos. Venga, no bajo, no bajo, no bajo. Tiempo. Descansamos. Tenemos 30 segundos de descanso. Y vamos por dos rounds más, ¿va? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Perfecto. Entonces, nos quedan un poquito más de 15 segundos. Recupérense. Si no se quieren levantar de ahí, no tienen que hacerlo. Un workout súper flojo porque no hay ni que movernos del lugar. Entonces, 5 segundos. Vamos a empezar con flutter kicks. Recuerden activar, por favor, muchísimo el abdomen siempre. Venga, ya empezamos. Activo el abdomen todo el tiempo y vamos alternando piernas. Eso. Calidad en ese movimiento. En la activación muscular es súper importante. 10 segundos más en el reloj. Eso. Venga, estamos ahí alternando piernas. Una y una, una y una. Eso. Venga, no detengo, no detengo. Tiempo. 10 segundos de descanso. Vamos por el siguiente ejercicio. Heels crunches, ¿va? Recuerden, formas de complicarlo un poquito. Juntamos los talones. Activamos muy bien el abdomen y empezamos a trabajar ahí. De un lado al otro. Eso. Eso. Muy bien. Venga, de lado a lado, de lado a lado. Todo el tiempo bien activos. Perfecto. Venga, seguimos trabajando. Eso. No me voy a detener hasta el último segundo. Vamos a aprovechar esos 20 segundos al máximo. Venga. Venga, venga, venga. No detengo. Eso. 10 segundos. Vamos por B-Sit Ups. Recuerden, hasta los pies. En todo caso que sea muy complicado, vamos por afuera, ¿ok? Flexiono rodillas también. Eso. Si no, rodillas bien extendidas. Todo el tiempo. Perfecto. Venga. Perfecto. Venga, vas muy bien. Calidad en esas repeticiones, ¿ok? Eso. Bien activos. Todo el tiempo. 5 segundos. Nos da tiempo de dos más. Venga. Eso. Y vamos por la última. Muy bien. Descansamos 10 segundos. Y vamos por el hollow hold, ¿ok? 20 segundos y después 30 segundos de descanso. ¿Listos? Venga, Blanca. Eso. Bien activos. No quiero que descansen ni un segundo, ¿verdad? Son 20 segundos activos. En dado caso que sea muy complicado, bajamos los brazos. En dado caso que también sea muy complicado, recuerden, podemos flexionar las rodillas. Pero los quiero 20 segundos activos. Venga, 5 segundos. Eso. No me bajo. Venga, hasta el último segundo. Tiempo. Perfecto. Descansamos 30 segundos y vamos por el último round. ¿Lista? Ya acabó. ¿Cómo? Todavía no. Bueno, nos quedan todavía 15 segundos de descanso, así que respiren. Vamos a movernos un poquito si lo necesite necesario. Últimos dos minutos de trabajo y terminamos. Entonces, espero que ahora sí estén listos porque nos quedan 5 segundos. 3, 2, 1. Venga, arriba y abajo, arriba y abajo, alternando piernas. Eso. Perfecto. Venga, vamos muy bien. La respiración también es súper importante. Todo el tiempo mantenerla constante, ¿ok? Así que, venga, estamos respirando. Dalo profundo. Exhalo todo el tiempo. Venga, 3 segunditos más. No descanso hasta el último segundo. Tiempo. 10 segundos de descanso. Heels crunches, ¿ok? Plantas al piso. Y vamos de lado a lado. ¿Lista? Venga, activo el abdomen. Y vamos de lado a lado. Eso. Muy bien. Perfecto. Venga. Eso, eso. Venga, seguimos trabajando. 10 segundos más en el reloj. Perfecto. Venga, ya acabamos. 5 segundos. No me detengo. Quiero que estén bien activos todo el tiempo. Venga. Tiempo. Ahora sí, descansamos 10 segundos. Vamos por los últimos dos ejercicios. Último minutito de trabajo. Menos de un minuto y terminamos. ¿Listos? Biscito. Venga. Vamos hasta arriba. Perfecto. Calidad en sus movimientos, ¿ok? No quiero que nada más se avienten ahí hasta arriba. Vamos a activar muy bien el abdomen. Elevar las piernas. Y vamos a procurar ir hasta la punta de los pies. Venga. 5 segundos. Perfecto. Y tiempo. Muy bien. 10 segundos de descanso. Y vamos por los últimos 20 de hollow. Entonces. ¿Listos? Venga. Ya estoy en esa posición. Ya estoy bien activo. Todo el tiempo el abdomen súper activo. También vamos a activar las piernas. Los dorsales. Venga. Nos mantenemos en esa posición. Venga, venga, venga. Ya acabamos. No quiero que bajen. Ni un descanso. 5 segundos. Venga. Ya acabamos. Brazos arriba. Venga. No descanso. Tiempo. Eso. Espero que les haya ardido un poquito ahí el abdomen. Son 30 segundos de descanso. En dado caso que quieran hacer un cuarto hasta un quinto round, ¿va? Por nuestra parte, fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Y espero verlos más seguido en el canal. Bye. Lo mejor del deporte. Hasta 70% de descuento. De por Privé Sport Experience.